El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval inauguró el pasado jueves 14 de agosto la primera de tres etapas de recuperación para la playa de Barra Navidad en el municipio de Sihuatlán con una inversión de más de 83 millones de pesos procedentes del gobierno del estado. En esta primera etapa se ha construido un rompeolas y una recuperación de 30 metros de playa. Se tiene el plan de construir un nuevo malecón, un parque ecoturístico, así como un parque turístico. La inversión final de este proyecto rebasa los 300 millones de pesos que serán cubiertos con recursos federales y estatales. Además en el evento se contó con la presencia de la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Macío y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Después de haber dimensionado la tragedia y de diagnosticar las soluciones nos pusimos a trabajar todos unidos de manera inmediata. Y así echamos a andar este proyecto integral de recuperación que comenzó con la instalación de 400 metros de geotubos que además de funcionar como arrecifes artificiales disipan la fuerza del oleaje que impacta en la costa. Se nivelaron, por ejemplo, varias construcciones dañadas y se aplicaron polímeros en los cimientos de las construcciones al borde de la playa para poderlo reforzar. Además del muro de 600 metros de longitud que se construyó a lo largo de la playa y que funcionará como un muro de contención. Lo cual se complementó con una fase inicial de dragado en el primer vaso de la laguna con lo que se desasolvó la arena que a la vez que sirvió para rellenar los huecos de las construcciones erosionadas conforman los dunas con las que podemos recuperar alrededor de 40 metros de playa que habían sido comidos por el potente oleaje en los últimos años. Esta inversión integral, si bien apenas vamos en la fase final de la primera etapa en la que ya se invirtieron 166 millones de pesos en la aportación federal y en la aportación estatal, ya le cambió la cara a Barra de Navidad. Y la transformación, como aquí lo dijo nuestra secretaria, la transformación y el apoyo a Barra de Navidad va a continuar. Vamos a seguir de la mano con ustedes trabajando hasta poder tener un malecón incluyente, un andador turístico, un centro de convenciones el cual lo vamos a revisar, la magnitud, la necesidad, pero con especial énfasis en el factor medioambiental. Con obras como un parque ecoturístico y un jardín botánico que se sumarán con ello una inversión total casi de 300 millones de pesos. Este es el sexenio de Barra de Navidad. Por su parte, el presidente de Cihuatlán, Jesús Huerta, expresó la gran satisfacción por la inversión de recursos estatales y federales, pues con esto no solo mejoran las condiciones de los 40 mil habitantes del municipio, sino que también fomenta el turismo y la ocupación hotelera que en los últimos meses ya alcanza el 80%. Así mismo aprovechó la ocasión para solicitarle al gobernador la creación de un centro de convenciones y la culminación del hospital regional. Una de las más grandes necesidades que tenemos en este municipio, la culminación del hospital regional de Cihuatlán, que actualmente es un elefante blanco. La infraestructura que este tiene, la falta de médicos y equipamiento, no ha permitido que pueda funcionar. Estamos seguros que podemos contar con su apoyo para lograr terminar este hospital que además de dar más seguridad y mejor calidad en servicios de salud a nuestros turistas, vendría a evitar que los iguatlenses tengan que trasladarse al estado vecino, Colima, para ser atendidos. Para Cable Noticias, Cintia Cabrera.